Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Catalina Gallego y en este vídeo quiero mostrarles cómo se puede hacer un corazón de chocolate geométrico destructible de esos que estuvieron o que están muy a la tendencia. Además que está perfecto para regalar como un detalle muy especial a esa persona que tanto queremos este día de San Valentín. Espero que ustedes lo hagan y si lo hacen no olviden utilizar mi hashtag CataGRZ en mis redes sociales. También quería informarles que voy a estar haciendo una rifa para este día de San Valentín para que puedas compartir con esa persona que tanto quieres. Solamente lo único que tienen que hacer es obviamente darle me gusta a todos los vídeos, compartir, suscribirse a mi canal, seguirme en mis redes sociales y comentar en mis vídeos. Espero que participes, no importa de la ciudad o el país que esté, lo importante es que participes. Lo que vamos a necesitar es un molde de corazón geométrico, en la cajita de descripción voy a dejar el link en donde conseguí el mío. Chocolate, café y blanco para derretir. Fresas para decorar. Chocolates ferrer o el que ustedes deseen para rellenar el corazón. Polvo dorado comestible para decorar, también voy a dejar el link en la caja de descripción en donde conseguí el mío en Amazon. Y las letras o moldecitos de letras es opcional para decorar, las mías vinieron con el corazón en el mismo paquetito. Lo primero que vamos a hacer es derretir el chocolate, ya sea el que ustedes escojan. Yo voy a hacer el café, lo voy a derretir por intervalos de 30 segundos en el microondas. Después voy a utilizar un poquito de licor para promuevecer el molde y simplemente dejarlo más brillosito al momento de desmoldear el corazón. Una vez que ya esté derretido nuestro chocolate, así se tiene que ver, yo lo voy a empezar a agregar al molde ya poquitico y lentamente lo vamos a esparcir por todo el molde que quede todo muy cubierto, poco a poco, con mucha paciencia y delicadez y que se vayan a quemar. Una vez que ya crean que hayan cubierto todo el molde, vamos a remover el exceso de chocolate con cuidadosamente y luego yo voy a limpiar lo que quede en los bordecitos para que cuando se seque no quede como parte del corazón. Después lo vamos a refrigerar por 5 minutos. Y mientras esperamos 5 minutos, yo les quiero mostrar cómo yo cubro las fresas de chocolate. Es muy fácil, lo único que tienen que hacer es lavar las fresas muy bien y con el mismo chocolate que estoy haciendo el corazón, las estoy cubriendo de tal manera que queden muy bien cubiertas. Las escurrimos y las ponemos a secar en un papel para hornear. Pero en este caso, como yo no tenía, yo utilicé un plato. Yo simplemente hice 4. Ustedes pueden hacer las cantidades que desean de chocolate café o blanco. Yo solo quería mostrarles cómo yo cubro las fresas de chocolate. Y así es como tienen que quedar las fresas cubiertas de chocolate. Miren qué delicia. Bueno, y ya han pasado 5 minutos y así es como va nuestro corazón de chocolate. Yo lo que hice fue que derretí un poquito más de chocolate y voy a agregarle la segunda capa. Esto lo voy a hacer simplemente para que sea más grueso nuestro chocolate. En este caso, como ya va a tener una capa fría, va a ser un poquito más difícil, pero solamente es cuestión de mucha paciencia y de mucha delicadeza para que no se vaya a romper la primera capa de chocolate que ya tenemos. Vamos a repetir el mismo proceso que hicimos anteriormente. Vamos a cubrir todo el molde con la segunda capa de chocolate y vamos a remover el exceso y limpiar los bordes. También vamos a meter al refrigerador por otros 5 minutos para que así se seque y se ponga duro nuestro chocolate. Y mientras esperamos 5 minutos, yo voy a estar haciendo las letras para decorar. Esta parte es opcional. Yo voy a utilizar el mismo chocolate derretido y voy a hacer las letras Happy Valentine's, corta, que es Happy V-Day, que significa Feliz Día de San Valentín en inglés. También quiero aprovechar para mostrarles cómo yo preparo el polvo, para decorar. Este polvo es comiscible. También el link está abajo en la cajita de descripción. Ustedes lo pueden mixear con agua o licor. En este caso yo utilicé agua y simplemente hay que mixearle la cantidad. Depende de cómo ustedes quieran. O si muy aguado o muy espeso. Yo no lo quise tan espeso, pero más sin embargo quería que no quedara muy aguado. Y después que han pasado 5 minutos, vamos a sacarlo del refrigerador y desmoldearlo cuidadosamente sin que se vaya a romper porque puede romperse muy fácil y tendríamos que hacer otro nuevo. Mire cómo debe de quedar. Queda brillántico con el licor que agregamos al principio. Eso hace que le dé un brillo en la parte exterior. Y mire la forma tan perfecta. Es perfecto. Y ahora lo que simplemente vamos a hacer es decorarlo. Y esto ya sería como ustedes lo quieran decorar. Yo lo voy a decorar de esta manera. Con el polvo dorado comestible que convertí en líquido, vamos a expostearle por todo el corazón. No tiene que quedar perfecto. Simplemente que cubra toda la parte exterior. Después las letras que habíamos puesto a enfriar con el chocolate también las voy a pintar de dorado. Ustedes las pueden dejar así o simplemente las pueden pintar de otro color. Yo solo compré polvo dorado, entonces las pintaré de color dorado. También las fresas de chocolate que yo había cubierto anteriormente las voy a pintar de dorado. Solo algunas, no todas. Como para variar el estilo. Después voy a repetir este paso con las que había cubierto anteriormente de color, perdón, de chocolate blanco. Hay infinitas maneras de cómo decorar las fresas cubiertas de chocolate. Yo lo estoy tratando de hacer lo más simple que pueda. También hay otra técnica que voy a utilizar con un palillito y chocolate café haciendo líneas alrededor de las fresas. Ustedes pueden utilizar una bolsa Zip Clown y rellenarlo de chocolate y hacer líneas diagonales o puntitos o como ustedes desean. Si quieren que hagan un video de fresas cubiertas de chocolate con diferentes diseños déjenme saber en los comentarios y a mí me encantaría hacer eso por ustedes. Yo ahora lo que estoy haciendo es finalizando y dándole los últimos toques a las decoraciones. Y así es como tiene que quedar ya una vez que está seco todo el chocolate y la decoración que cubre la parte de exterior. Entonces lo que voy a hacer es rellenarlo con chocolates. Y yo tenía unos chocolates que me habían regalado que también le voy a estar agregando dentro del corazón. Entonces ustedes lo pueden rellenar con lo que desean hasta con un anillo sorpresa, con lo que ustedes quieran sorprender a esa persona. Por último yo le voy a agregar las letras que habíamos pintado anteriormente de la palabra Happy V-Day y yo lo que hice fue que utilicé la base como para un pastel o una torta y una cajita de navidad para regalo y ahí fue donde yo acomodé mi corazón de chocolate. Finalmente le puse las fresas decoradas con diferentes diseños por todos lados. Utilicé los paquetitos de los chocolates ferres para poner las fresas ahí encima. En la parte derecha donde está la decoración roja ustedes pueden poner una botella de vino o pueden poner todas las fresas en ese lado como ustedes lo quieran agregar o decorar. Bueno, espero que este video les haya dado una idea de qué hacerles a esa persona tan especial para el Día de San Valentín. Si les gustó este video no olviden darle me gusta, comentar, suscribirte y compartir con tus familiares o amigos. en las redes sociales utiliza el hashtag cartaje de recetas si decides hacer un corazón geométrico y aquí les dejo otra foto del mismo molde con otro corazón de sabor a chocolate blanco. Espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.